¡Drogas y a por el cardio en ayunas! ¡A por todas! ¡Drogas y a por el cardio en ayunas! Pero bueno, aquí tenéis la hora a la que hemos terminado el entrenamiento de hoy. Esta mañana nos hemos metido en sesión de cardio HIIT, que era lo que tocaba en ayunas, seguidamente de una hora de cardio lisa en ayunas a también, evidentemente, al 60% de pulsaciones. Luego trabajo específico de abdominales en el gimnasio, un cuarto de hora más o menos, os dejo por aquí la rutina y ya está, o sea, el preentenamiento es lo que habéis visto y lo que siempre suelo tomar, 12,5 miligramos de yoginmina, 400 miligramos de cafeína, que la he subido, he doblado la dosis, porque esta última semana fue súper jodido, entonces necesito ahí un estimulante extra, si no, 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 no puedo, no puedo. O sea, puedo, pero voy muy jodido. Y así aceleramos también el metabolismo un poco más de paso. Y la termogénesis. Y 360 miligramos de EGFG. Y ya está, o sea, acabamos de llegar a casa, ahora pongo a trabajar y demás, y os cuento lo que está siendo el planteamiento de mi vida y eso estos días, que estoy bastante contento, la verdad, por el tema de cómo se están recibiendo el tema de las asesorías y demás, que está funcionando bastante bien. Y entonces tengo trabajo ahora para toda la mañana y luego os enseño, nada, nos vemos luego en la primera comida y ya os comento también cómo a lo largo del día, cómo voy y cuántas sensaciones y demás en estas últimas semanas, estos últimos días de definición. Así que nada, luego nos vemos. Bueno, ayer por mi Instagram dije que últimamente andaba bastante contento y demás con el tema de las asesorías y antes, como dije también, en cuanto a cómo estaban funcionando, la acogida que estaba teniendo, la iniciativa y demás. Y la verdad es que cada vez tengo más clientes y la cosa va funcionando muchísimo mejor. Así que cada día me llegan más correos y la verdad es que la cosa ha empezado a funcionar bastante bien, con lo cual estoy bastante contento. De hecho, hace varios vídeos os comenté el tema de mi situación laboral y demás, que entré de prueba, empecé a hacer una prueba en un bar-restaurante en el centro de Madrid y tal, y tuve que decir que no por las condiciones, o sea, me pedían jornada completa, incluso antes de incorporarme realmente, tenía que estar como un mes de prueba, de lunes a sábado, a jornada completa, prácticamente con un par de horas libres solo para mí y además sin pagármelas, así que tuve que decir que no porque evidentemente no está la cosa para ponerse a trabajar gratis, ¿no? Así que, nada, y por suerte ahora ha empezado la cosa a funcionar muchísimo mejor en cuanto al tema de asesorías, he empezado a hacer clientes, ya no solo lo que busca, la mayoría busca siempre un objetivo estético, pero ahora hay mucha gente que por mejora de rendimiento está empezando también a acudir a mí, o sea, hay gente para las oposiciones y además desde todos los sitios, o sea, no solo en España, quiero decir, o sea, gente también de México, incluso en Tailandia, un guerrero, un excompetidor de Muay Thai, que quiere volver a competir, no solo lo marco, coño, estoy súper contento porque dentro de lo jodido que voy a nivel de sensaciones y demás, la verdad es que os cuento así un poco, ya aprovecho ya que estoy así, que os dije que iba a comentar a nivel de sensaciones y eso, como me siento ya en estos últimos días, y que este va a ser el último día antes de la sesión de fotos que grabe, o de la Pig Week, la verdad es que ya no estoy pasando hambre en absoluto, con el tema de que tengo buena cantidad de fibra y que suelo tener bastante volumen en los platos, y con el ayuno que suelo hacer últimamente por comodidad y demás, hoy por ejemplo, os cuento ahora, voy a hacer el ayuno 16-8, porque básicamente son la 1 de la tarde y sigo desde que llegué, sigo aquí todavía ocurriendo en las asesorías, y prácticamente cuando me quede un rato, os calculo que a la 1 y media, a las 2 o 6 terminaré, y aprovecho y hago el ayuno 16-8, simplemente por comodidad, porque cuando estás así con la cabeza ocupada, haciendo cosas y demás, el tiempo pasa rápido, ni piensas en comer ni nada, y luego además, pues lo que dije en el último vídeo, que tienes así el beneficio de poder comer más, con lo cual de puta madre. Así que eso simplemente, para que supieras eso en qué ando metido y demás aquí, por ejemplo, no voy a enseñar el nombre, pero es que no se vea, si se ve, ahora lo voy a poner. Habla del tema de hacer chismil y demás, que siempre... Bueno, el tema del chismil, ya sabes, es algo que preocupa muchísimo siempre, el tema del chismil, me va a volver loco, en concreto con este tema me va a volver loco, vaya jaleo con el veronito y demás y eso. Así que nada, la verdad es que eso, dentro del nivel de sensaciones y tal como voy, porque ya voy muy jodido, ya he dicho, no estoy pasando hambre, tengo bastante fibra en la dieta, suelo incluir bastante volumen en los platos, aunque sean pocas calorías, si no tengo muchas calorías, pues aunque sea de lechuga, pero lleno mucho los platos, entonces no estoy pasando hambre, la verdad luego tengo bastante grasa en la dieta, que retrasan el deseado gástrico, con lo cual también, es decir, que ralentiza la digestión y hace que me sepa como más alimentado, alimentado durante más tiempo. Luego también la proteína, también la tengo altita, que también tiene un gran efecto saciante, con lo cual, la verdad es que ahí no tengo ningún tipo de problema, en cuanto a saciedad. Sí que tengo ciertos antojos, hay días que digo, hostia, me comería una pizza y a tomar por culo, ¿sabes? Es normal, ya estoy así en las últimas, y luego a nivel de estado de ánimo, sé que hay días que prefiero, hay momentos en los que prefiero recluirme, porque ya empiezo a pensar, cada paranoia, cada gilipollez, que digo, hostia, que luego se me va la pinza y pienso, y digo, pero por qué pienso de esta forma, cosas que me molestan así ya y demás, y eso, incluso a nivel de rendimiento, ya lo he notado muchísimo, esta semana por suerte ha sido descarga, con lo cual hay eso que me llevo, descarga parcial, o sea, descarga total en cuanto a los ejercicios de fuerza, parcial en los ejercicios a rangos de hipertrofia, y luego el HIIT lo sigo manteniendo a alta intensidad, entonces en ese sentido también muy bien, porque el rendimiento ya se veía bastante afectado, y luego a nivel de estado de ánimo y demás, ya que sí que voy un poco más decaído, las cosas me afectan más, muy, 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 todo me afecta muchísimo más, ¿no? es como que tengo los sentimientos a flor de piel, es normal, ya, es la última semana y eso, y entonces, eso quieras que no, ya tanto tiempo en déficit y demás, y ya tan, tan agresivo, por así decirlo, ya, ya pasa factura con los hidratos tan bajos, ya pasa factura, pero bueno, solo queda esta semana, así que ya toca apretar, y nada, quedan cuatro días, a lo sumo, pigui, en sesión de fotos, y a tomar por el culo, así que nada, ya simplemente se va a aguantar, y luego eso, pues bastante contento dentro de lo que cabe, dentro de lo jodido que voy, porque coño, por lo menos, estoy dedicando mi tiempo de, no, mi tiempo laboral en hacer algo que realmente me gusta, y la acogida que está teniendo esto, pues la verdad es que, me está sorprendiendo muchísimo, la verdad es que estoy muy, muy, muy contento, porque dentro de la pena, siempre hay algo que al final te anima, y poder dedicarte a algo que, que te gusta, y que te llena, y que te apasiona, yo estoy poniendo todo de mi parte, para que mejoremos, estamos consiguiendo bastantes resultados, y, consecuencia, lo único que le veo negativo, que me paso mucho tiempo sentado, pero bueno, luego mis 20.000 pasos diarios, no me los quita nadie, porque lo bueno que tiene también, por otra parte, es que yo me gestiono el tiempo, como me apetezca, y en ese sentido, también se lleva bien, pero, pasa mucho tiempo sentado, tío, es, en ese sentido, es un puto coñazo, así que nada, creo que no se me olvida nada, y, bueno, ya está, simplemente eso, para que lo supieras y demás, ahora ya nos vemos a, cuando rompa el ayuno, y os enseño, cómo va a ser mi día de comidas de hoy, que es lo importante, esto es un día en mi dieta, así que nada, luego nos vemos. Bueno, ayer terminé la última comida, pues eso, a las 10 y media, una cosa así, así que nada, el ayuno intermitente, 16-8 en este caso, consiste en, 16 horas, dejar pasar 16 horas, desde la última comida, y el resto de 8 horas, despierto, pues, comer simplemente las calorías, que te quedan en ese día, así que, empezamos el banquete, porque a medida que lo iba haciendo, me ha entrado un hambre, y esto va a entrar, de puta madre, primer plato, plato principal, ensalada, que son 150 gramos de lechuga y ceber, con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, y, bueno, los que me seguís desde hace tiempo, sabéis que esto me encanta, me chifla, de hecho, mañana voy a repetir, 150 gramos de rejua a la gallega, que lleva ajo en polvo y pimienta, que me habían llamado por teléfono, de repente se ha cortado, ajo en polvo, pimienta negra y pimentón picante, y aparte, salsa picante sin calorías, que es esa cabeza ahí rojilla, y aparte unos 15 gramos de mostaza goulders, y luego, el postre, que en realidad es el plato fuerte, porque es el más calórico, en total, unas 1100, 1200 calorías, o así, más o menos, toda la comida entera, una maxi tortita, de avena, sabor red velvet, con, bueno, que está hecha con 400 ml de claras de huevo, 100 gramos de harina de avena sabor red velvet, tarta red velvet, 150 gramos de queso fresco, batido, desnatado, y de topping, le he puesto, una muestra que tenía, de una, de proteína whey, que son 30 gramos de, coño, proteína whey sabor manzana canela, de Amix, que como sepa, igual que huele, brutal, así que eso, a modo de crema, la he puesto ahí por encima, de topping, y 80 gramos de plátano, nada, paso a cortar, como siempre, y os enseño aquí el festín, por cierto, aparte también, 2 gramos de betalanina, 2 gramos de omega 3, y el multivitamínico, madre mía, que hambre, a ver que trozo, este de aquí, sí, este es el que tiene buena pinta, ves aquí, ¿no? La tortita ya así cortada, el grosor y demás, la textura, el olor, el olor solo lo huelo yo, y huele de puta madre, a red velvet, y manzana canela, así que nada, esto y, y pa' dentro, coño, rompemos ayuno, ya lo he dicho, unas 1.100, 1.200 calorías, va pa' dentro, coño, y después del almuerzo post-entreno, que habéis visto, bueno, digo post-entreno, no porque hayas ido, inmediatamente después del entreno, sino porque ha sido, la comida inmediata después, al entrenamiento, es decir, después de haber entrenado, la comida, vosotros me entendéis, ¿no? Así que eso, bueno, merienda, 200 gramos de pepino, 50 gramos de lomo de cerdo embuchado, un snack así, para tirar un poquito, que estoy ahí con las asesorías, dándole caña a mis sallans, y hay que picar algo, 20 gramos de almendras, y 10 gramos, exactamente, han pesado, de chocolate negro, 99% que se acaba de gastar, así que nada, esto se tira, y ya está, adentro, bueno, y os presento por aquí la cena, multivitamínico, y gramos de melatresia invisible, por un lado, luego aparte, 300 gramos de calabacín, con 5 gramos de aceite de coco, que está pelotudo, por cierto, la whey, que he utilizado esta mañana, de la marca Amix, top, de lo mejorcito que he probado, últimamente, o sea, está bueno, en cuanto a comida esa engerna, o sea, de puta madre, pelotuda, en serio, si la podéis pillar, pilladla, 250 gramos de pechuga de pollo con pimienta negra, y 60 gramos de aguacate, con sal marina y pimentón picante, y esparramado a modo de guacamole, y aquí, el postrecillo, que es un bollo de caramelo salado, que lleva 100 mil, lo he hecho con 10 gramos de proteína, agua de sabor caramelo salado, y 100 mil litros de, de claras de huevo, un minuto y medio al micro, o sea, le echa luego un poco de, de canela, en la que, os voy a hacer aquí, en el momento, food porn, ahí, oh, oh dios, oh dios, oh dios, sabroso, sabroso, sabrosito, mami, brutal, en serio, tío, esto está cojonudo, y te quita los antojos, que te cagas, o nada, va por dentro, última comida del día, bueno, por un lado, 3 gramos de citrulina, malato, coño, vaya papal tengo en la boca, 700 miligramos de magnesio, que no los veis, y una mousse de, de vainilla, hecha con 45 gramos de casadina, mezcla sabor vainilla y agua, le he tirado un poco de canela, así como veis, así por encima, y, mirad que food porn, y 25 gramos, de cacahuetes, esto está cojonudo, en serio, está muy bueno, así que nada, eh, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo, que se irá ya en la Peak Week, pues está a punto ya para la sesión de fotos, poco más que decir, mañana, en mitad de semana, haremos un refit, para recargar así las pilas, y eso, para lo que queda, esto ya está hecho, así que, nada, solo queda aguantar lo que queda, y ya pasará, y pasaría mejor vida, ¿no? Pero vivo, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, de corazón, de verdad, en serio, eso, y como siempre, a topear ti, y ya, y ya, y ya,